¡Qué rico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bacán! Pero a ver, lo pasado increíble, lo tomé pasado muy bacán. Sí, demasiado. A ver, necesitábamos salir, ¿no? Sí. ¡Salud! ¡Salud! Ya mira, te voy a leer algo. Tienes que cerrar los ojos y después retirar las manos. Ya. ¿Ya? Yo te sigo cuando las tienes. Ya. Voy a sacar esto. Después te lo regalaron hoy porque es tuyo. Mira, mira. Tus labios rojos, rojos de calma e inquietud, son como melodías de poemas en tu voz. Voz de sonrisa que alivia mi andar, que es calmo y tranquilo. Mis manos frías sentí bien el calor de tu verano cálido y tímido, que alumbra mi alma. Alma vacía que llenas con tus palabras. Palabras de rosas rojas húmedas como rocío de amanecer, y gotas que caen de flores suaves como el terciopelo y verdes de naturaleza. Tu mirada es como el espejo del mar, que atardece en las playas de arenas blancas como tu rostro, que en solo pensar en él, me lleno de vida. Cuando Nicolás me entregó la carta, o sea, me la leyó, me puse nerviosa, porque dicen cosas súper como íntimas entre comillas. O sea, tus labios rojos, eso es como heavy, ¿no? No, pues desea lo que siento en realidad, ni mucho ni poco, pero es lo que voy sintiendo de a poco. O sea, de lo que me pasa ahora, ¿cachai? Y ahora... Ya no, es una araña, ¿no? Sí, es una araña peluda. ¡No! No, mira. Pelada, prefiero. Ábrelas. ¡Ay! ¡Qué bacán! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Y esto es tuyo. ¡Gracias! No, eres muy lindo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, me encantó! ¡Muy bueno, muy bueno! Me dio un poquito de vergüenza, pero... ¿La verdad? Sí. Era la idea, un poco. Creo que lo que dice en la carta es un sentimiento de él, así que simplemente voy a decir que es muy lindo sus emociones, es muy lindo que él deje fluir sus emociones y ya se verá qué es lo que pasa al final. Siento que ella también se puso nerviosa, porque obviamente cuando algo pasa y se te mete el piso, pasa esa sensación. Pero bacán, yo quería lograr eso. De verdad, espero que lo tomes como lo que siempre hemos hablado, que nunca nos hemos respondido. Que no sé qué, que me guste, que no sé qué, que no, que todavía no, que... No, pero es que... Yo espero que con eso te queden claras muchas cosas. Yo prefiero... ¿Te cuento una cosa? Ya, cuento. No, otro día te lo voy a contar. No, ya, porque siempre estamos con otros días. No, otro día te lo voy a contar. Desde la cinta de papel que voy con otros días. No, otro día te lo voy a contar. No, 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 no. Yo creo que igual le gusto, obvio. Siento que sí, porque lo que me afirma es que hay una esquema muy especial, que siente conmigo, que no siente con los otros chicos, ¿cachai? O sea, si me dice eso, no tengo que preguntar nada más, porque si empiezo a preguntar más quedaría medio de tonto, ¿cachai? ¿Sabes qué? Lo bueno que tenemos nosotros es que lo pasamos tan bien. Sí. Y a mí me encanta eso, me encanta pasarlo bien con las personas. Y... pero contigo en especial tengo siempre temas, siempre nos cagamos la risa por todo, ¿cachai? Contigo no me esfuerzo para nada, ¿cachai? Yo tampoco. No es un esfuerzo mental, ¿me entendí o no? Sí. Es como... Fluye, todo fluye, fluye, como el río, como esto, como el agua. En el fondo no te puedo decir mucho. Obvio. Pero yo lo que te puedo decir es que a veces uno ve las cosas con más claridad cuando está afuera, cuando está la vida. Yo sé que sí, pero que no, que duda que es lo que yo siento está ahí. Si me faltó algo, podría decir que sí, pero por lo que me dijo ella no creo que sea el momento. Es distinto estar contigo con los otros chicos, ¿cachai? O sea, creo que con todos distintos, porque todos son distintos. Obvio, obvio. Pero... pero contigo es más distinto. Es más distinto. Es más distinto. No, de verdad. Yo siento que con las palabras que me dijo, bastó. Las cosas tienen que ser un curso natural y se verá cuando... cuando pase. ¿Por qué miras así? Me gusta. ¿En qué? ¿Qué te gusta? ¡Ah! No, me gusta que te ríes. ¡Ah! ¿Y por qué me decís? ¡Ah! ¿Sabes qué? Veo esta como foto y se me joda la foto que vi cuando estaba chica. ¿Por qué? Porque en la misma empresa no la he perdido. ¿Ah, sí? ¿Estoy nerviosa? No. ¿No? No. Casi ningún hombre me pone nervioso. Las situaciones me ponen nervioso. Sí. Sí. No, yo me olvido un poco de las cosas. ¿Sí? Para no ponerme nervioso. ¿La te olvidas? De la situación. O sea, me olvido de lo que está afuera. Como que siento que no hay nadie. ¡Ah! ¡Cosito por linda! Pero yo creo que esa es la idea de contactar con alguien. Que no importe nadie de lo que está alrededor. Creo yo. Con Carolina siento que sí. Hay una química súper especial. Más que especial. De hecho, ella me lo dice. No es algo que invente yo. De verdad que necesitaba una cita contigo. Fue demasiado bacán. Me siento más cómodo. Que ya te conozco un poquito más. ¿Cachai? Bueno, mucho más. Siento que hay una conexión importante. Y creo que la cosa va bien. Y con eso me deja súper tranquilo. ¿Cachai? Yo también lo he pasado muy bien. Creo que necesitabas también salir. Y salir con uno de ustedes. Y sobre todo contigo que me llamo ahí. ¡Ay, qué lindo! ¿Cachai? Lo he pasado súper bien. Me ha subido el ánimo brígido. Y para mí eso es muy importante. Esa era mi fibra hoy día. Y de verdad. Hoy día no he tenido tiempo de acordarme de nada malo. Y eso es muy bacán. Y te lo agradezco muchísimo. Bacán. No puedo decir que con ella siento que hay una onda muy especial. Más especial que con otras personas. Y cuando ella está con alguien y se olvida de todas las cosas que pasan. Eso yo creo que es más especial que cualquier otra cosa. Y para mí eso es bacán. Que es lo que yo quería.